Lo agradezco. Bueno, ya estamos acá. Le doy la bienvenida a mi invitada. Bienvenida Graciela Morales. Lo viste Graciela al principio. Este segmento se llama Cable a Tierra y yo tuve que tirar un alargador hoy porque la he traído a Graciela así desde Uspallata. Bienvenida a Mejor de Mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Les cuento por qué está Graciela hoy acá. Así como la ven, Graciela ha sido nominada a un premio nacional, premios Clarín Zurich, que se encargan de destacar a docentes que inspiran. Felicitaciones. Muchas gracias. Qué premio, qué premio. Va a estar nominada, ¿no? Más de 3.000 docentes y que hayas quedado en seis nada más. Somos seis finalistas actualmente, sí. Se hizo primero una primera selección en donde quedamos 24. Allí después tuvimos una entrevista con el jurado a través de Zoom por las distancias. Nos hicieron varias preguntas para corroborar lo que nosotros habíamos colocado en un formulario muy extenso que nos hicieron al principio. Y conocer nuestras trayectorias y demás. Y bueno, después me comunicaron que habíamos quedado entre los seis finalistas. Así que bueno, una alegría muy grande. Me imagino. ¿Estás compitiendo hoy con finalistas de dónde, del país? Hay tres que son de Buenos Aires, tres docentes de Buenos Aires, un docente de Santa Cruz, otro de Corrientes y yo de Mendoza. Wow, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cuándo estaríamos sabiendo si sos la finalista o no de este premio? Yo creería que fines de noviembre porque ahora hay una parte en donde van a pasar como documentales de los distintos finalistas. Justamente la semana pasada ellos estuvieron, de la producción de Clarín, estuvieron en Uspallata, hicieron filmaciones del lugar, me hicieron entrevistas a mí en la escuela, algunos colegas, niños. Y eso la verdad que es maravilloso. Después que salga en distintos lugares de Uspallata y poder representar la provincia, para mí ya es sumamente halagador. Y que alguien valore lo que uno hace, me parece. Y ya estamos hablando de este premio a nivel nacional. ¿Y qué contemplaban a la hora de que queden nominados? ¿Cuáles eran las bases? Por lo que hablamos con el jurado en aquella vez, les había interesado mucho la cantidad de proyectos que había presentado. Que todos los proyectos siempre orientan a que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje, como principal objetivo. Relacionar, siempre estar integrado con la familia, porque consideramos que la familia es fundamental a la hora de realizar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Están de la mano ustedes. Vamos de la mano con las familias. Y esto se hizo evidente el año pasado durante la pandemia. Y también cómo estos proyectos trascienden el aula y llegan a la comunidad. Eso es lo que más valoraron. Así es que justamente cuando ellos vinieron la semana pasada, se encontraron con que estábamos en la Escuela Combate de Potrerillos realizando la maratón de lectura, que yo había promovido la presentación de una obra de teatro. Así es que se quedaron fascinados con la actuación de los chicos, con la forma en que ellos se expresan. Y que todo esto se ha logrado a través de los proyectos que llevamos adelante. Me alegro mucho. Si yo te pregunto hoy, leer Nos Une, ¿qué es? Es como mi bebé. Ese proyecto justamente surgió el año pasado. Bonita, se emociona. Bonita. Surgió durante la pandemia, el 18 de mayo. Nosotros veníamos trabajando en ese momento. Yo estaba a cargo de sexto grado en el área de lengua. Pensábamos con el profesor Mario Álvarez. Estábamos en forma paralela con el área matemática y social, lengua y naturales. Dijimos, uno de los principales desafíos era el tema de la lectura. Cómo íbamos a desde los hogares poder promover esto. Comenzamos a trabajar con audios. Vimos que a los chicos les encantaba poder leer en un audio, grabarse, hacer un video. Les fascinó. Entonces dijimos, bueno, qué genial poder transmitir esto a la comunidad, que se vea lo que estamos trabajando desde los hogares, este trabajo maravilloso que están haciendo las familias con los niños. El lado B, ¿no? El lado B, exactamente. Y hablamos con el director de la radio FM 96.3. Porque así como la ven a Graciela, ella hoy a las 11 de la mañana es nuestra competencia en Uspallata. Tiene un programa de radio, Leernos Une, donde muestran audio con los chicos. Así que es una colega también que está como recontra involucrada. Además, ya que es docente, tiene su propio programa de radio. Le digo, ¿cómo hiciste, Graciela? ¿Saliste a la radio? Sí, me dice, anijamos todo. Pero eso también fue también a raíz de la pandemia. Sí, sí, porque allá la radio, no sé ustedes si conocen Uspallata, pero allá vos entras a un lugar, se escucha la radio, toda la familia escucha la radio. El señor Miguel Pelaitay, que es el director de la radio, es sumamente conocido. Y lo tenemos acá en el 7 también, sí, obviamente. Así es que, bueno, cuando dijimos, vamos a hablar con él, nos dio el ok desde un primer momento, le fascinó la idea. El año pasado salíamos los días lunes. Así es que, no, no, realmente ha tenido una repercusión tan grande, tan grande. Que mirá, estás acá. Sí. Me imagino que seguramente hay mucha gente viéndonos desde Uspallata que todos te deben conocer. Y todos deben estar diciendo, ahí está nuestra seña en su momento, Graciela. Sí. Así que, nada, qué lindo. Quiero ahora cambiar un poquito el tema del premio de esto. Sí. Y me gustaría que hablemos un poquito de la educación, de enseñar. Hace ya 18 años que sos maestra, docente. Sí. Y qué es para vos enseñar, qué es la educación para vos. Sí. La vez pasada me hicieron esta pregunta el jurado y en un principio dije, tendría que ser tan natural responder para mí esto de qué es ser docente. Y sin embargo, yo pensaba, digo, bueno, por un lado es un arte, porque vos transmitís muchos conocimientos, pero también es muy importante los valores. Eso siempre lo hemos destacado. Estamos, nosotros trabajamos con niños que tienen sus sentimientos, que tienen sus intereses, que tienen un contexto del cual provienen. Y nosotros como docentes tenemos una gran responsabilidad, porque estamos formando a los ciudadanos del futuro. Exactamente. Tenemos que lograr un desarrollo integral en ellos para que esos niños, una vez que crezcan, puedan ser ciudadanos críticos, puedan defender con convicción sus intereses, sus ideas y poder lograr lo que ellos quieran. Exactamente. Darles las herramientas también y la confianza de que ellos pueden y que todo lo que pueden llegar a crear con su imaginación, lo que pueden llegar a hacer, es importante darle ese valor y es sumamente ahí importante el rol y la tarea de ustedes. Desde lo que dijimos al principio también, la educación va de la mano de la maestra, de la docente, con la casa. Nosotros nos encargamos de esa parte, se los dejamos a ellos, pero si no seguimos con eso, se corta. Pero qué importante que es la educación, qué importantes son ustedes para nuestra vida. Era tan bonito para mí tenerte, felicitarte y que hayas sido nominada más allá si el premio está o no. Ya la nominación me parece que es sumamente importante. Dani, ¿le un mensaje? ¿Ah, en serio? Seño dice, vamos, Seño Graciela, te amamos, la mejor docente, ejemplo para muchos, de parte de Mónica Andino. El mensaje está en nuestra voluntad. Muchas gracias, Clarín. ¿Otro más para leerle, aprovechando? Están llegando, están llegando. Me van diciendo, Mónica. Sí, sí, me van a ser emocionada. Es que nosotros acá en el cuarto de mañana siempre intentamos distinguir las distintas actividades que tienen acá los mendocinos y es muy importante para ustedes y para nosotros que tengan este lugar y que se sientan mimados un poquito. Hablamos siempre también que la maestra jardinera es muy importante. Quedan nuestros corazones y así como vamos creciendo y vamos conociendo otras maestras. Bueno, el proyecto este Leernos Uli tuvo tanta repercusión que anexamos un segmento que se llama Invitados y actualmente están participando alumnos del nivel inicial, del Cerro Siete Colores. Así que es maravilloso escucharlos como recitan poesías, como renatan un cuento. Es hermoso y bueno, y por eso... Y vos todo eso lo compartís en tu canal de YouTube porque vos tenés tu canal de YouTube y tu página de Facebook. Eso es recontractiva, me encanta. En las redes sociales estás todo el tiempo. Bueno, porque uno también, el trabajo que hace está bueno por ahí también mostrarlo para qué. Me imagino que para los papás ahora no deben poder ver lo que hacen los chicos en las clases porque las clases abiertas hace dos años se podían hacer, que es una clase abierta en donde los papás podían ir y podían ver lo que hacían los chicos. Hoy en día eso no lo podemos hacer por la pandemia, por el protocolo. Entonces para que ellos vean qué es lo que van aprendiendo en el año, más allá de la famosa carpetita, que vemos a lo último, esto es también tan bonito. Sí, la tecnología nos ha facilitado esto, nos ha acercado de esta manera. Es como yo siempre le digo a mis colegas, es muy importante el trabajo valioso que hacemos en el aula, que se reconozca, que lo mostremos. Y las redes, la verdad que ha sido una herramienta genial. Tenemos el canal de YouTube, no sé si lo podemos mostrar rápidamente, y también la página de Face, lo vamos viendo y nos vas contando ahí todo lo que haces, Gra. Mira, todos esos videos son de tus alumnitos que te van mandando videos y los vas publicando ahí. Claro, la idea es que cuando ellos envían, ellos toda esta etapa de Leernos Une, primero comienza con la selección del texto, los chicos después fundamentan por qué han elegido tal o cual texto, porque a veces erigen cuentos, leyendas, siempre con un mensaje. ¿Cuál es el cuento hoy en día para vos más inspirador para los chicos que le podamos leer en casa? El que tiene el mensaje más bonito. Mira, hay una leyenda del arco iris, la leyó una niña, se llama Valentina Carranza, de quinto grado. Cuando ella la leyó realmente fue un... generó mucho en ese momento, mucha repercusión en su lectura, y transmitía esto, el trabajo en equipo, de poder tener esperanza, o sea, de poder pensar de que entre todos podemos lograr un objetivo. Ese es un lindo cuento y bueno, hay poesías también muy lindas que han leído los chicos, con alguna temática en particular, el cuidado del ambiente. Es que viste cómo se les queda todo con la lectura, es impresionante. Y valoro sobre todo esto, Graciela, porque hoy en día tanta tecnología, tantos dibujitos animados, que por ahí los papás estamos tan cansados con el día a día, con el trabajo que llegamos, y le ponemos los dibujitos, porque la verdad es que por ahí no tenemos el tiempo suficiente. Pero sí me gustaría que hables con esos papás y con esto a terminar, y que vos, de tu experiencia, 18 años, enseñando. No por nada, Graciela, está nominada a nivel nacional. Que les digas la importancia de la lectura. Un ratito, cinco minutos, dos minutos, pero que no perder esos valores, porque más allá de lo que hacen ustedes, nosotros también tenemos que cooperar en eso, así que me gustaría que vos se los digas. Sabemos que esta situación de pandemia ha generado un cambio muy difícil en las familias. La mayoría de los chicos tienen papás que trabajan ambos, pero siempre nosotros tenemos que tener un tiempito para poder dedicarnos al niño, para poder estar con él y acompañándolo. Leer un cuento para un niño es maravilloso, ese momento de conjunción en el que están los dos, que están compartiendo, que el niño siente que el papá, la mamá, el abuelo, el hermano más grande, la familia que él tenga, le dedica un tiempito. Eso para un niño es valiosísimo, poder expresarse, poder comentar qué es lo que sintió cuando leyó el cuento, qué es lo que entendió. Tomarse no lleva más de diez minutos, porque una lectura, un cuento cortito, dura dos minutos leerlo y después esa parte de poder compartir lo que él entendió, si le gustó, qué entendió de ese cuento, qué le parece, hacer un dibujito. Eso son diez minutos que le dedicas a tu hijo o tu hija y el niño se siente acompañado. Ya cumplimos, ya cumplieron un ratito. Bueno, mira, no por nada nominada a premios Clarín Zurich, docentes que inspiran, mira cómo me acaba de inspirar, a mí que no salí corriendo e ir a leerle, no sé, todos los libros que tengo en mi casa. Te agradezco muchísimo que te hayas venido, hayas bajado de Dios para Jata hasta acá, sé que es muy lejos y la verdad que valoro mucho que hayas venido para poder compartir acá con nosotros. Felicitaciones acá de parte de todo el equipo, esperemos saber cuál es el resultado para que nos lo fuentes y estés acá. Me imagino con la noticia de que ganó, igual ya ganaste, o no, ya el mismo corazón te llevó. Sí, sí, la verdad que sí. Y mandamos un beso enorme a toda la gente de Uspallata, gracias Graciela. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, un saludo muy grande a todos Uspallata, a mis colegas, a mis queridos alumnos, porque yo sé que estoy acá por ellos, a sus familias y a mi familia en particular, mi esposo Mario y mis padres, mis hermanos, que seguro me están viendo, así que muchas gracias. Bueno, ahí un saludo a todos, muchas gracias, un aplauso. Nosotros nos quedamos acá hablando un poquito más con Graciela y bueno, ya venimos. Muchas gracias, gracias, de verdad, gracias.